Bueno, ya se quedó todo vacío, pues. ¿Y si ya quedó vacío? Solo los pedos faltan todavía. Ay, quedó bien silencioso aquí. Ah, no, orillita. Como que se escucha, cuando ya no hay tanto acuerdo, se escucha así como que encerrado todo el abono. Lo que pasa es que como se queda vacío. Realmente le quita como que le quita los... No sé, el eco. El eco. El eco creo que se le llama. Sí. Y pues, nada, ya va a despedir de la casita. O sea, él sí va a venir, pero ya no va a ser mi cuarto, pues. Eso, eso sí. Ya no va a ser mi cuarto. Y pues, ahí esperábamos una pintar. También no quedó, pero algo para darle... Como nosotros no teníamos de pintar la casa para los brazos. Yo, pues, logramos poder hacerse de los primeros la casa de Manolocho. Y nada, sí se llevaban allí. No es poco a poco. De acuerdo, para los pintar la casa de Venga, sábado, chicas. Chulo el cuarto. Porque primero lo había pintado de naranja. Ajá. Pero no me gustó. Café. Café, la mano. Y ahí lo le eché de azul. No le gustó, le echó el azul. Y ahí vamos. Azul fuerte. Azul fuerte. Y pues ahí quedó, así quedó hasta la fecha. Ahí ellos le quieren cambiar de color. Ahí se fue, va a ser. ¿Qué se puede? Un color negro. Ajá. ¿Y lo de eso? Un rosado, un dorado. Un bueno aquí que tiene acceso directo. Ah, sí. ¿Ahorita sí va a sacar el ropero de él? Ajá. ¿Pasa, Yosu? Sí, pasa. Mira si él es pasada. Y el paciente de llanta. Ajá. No puede ser. Si me pido ayuda, pues él no pido ayuda. ¿Por qué no tiene llandía? Sí. Tiene llanta, pues se hace más fácil. Ella en el Ayame, ve. Ayame, va a sacar sin sentir. ¿Se va? No le estaba diciendo yo, no sé si a ella no, porque ayer estaba llorando, pero no sé si sea por su tío o por... Pues no sé, estaba viendo los videos ahí, pero hacía su carita que quería llorar, pero saber, no sé si... Y sin tener nada, porque no, 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 nada. Solo así de la nada, porque solo empezó a llorar ahí cuando... Se sintió solita, tal vez. Ya, ya nos, ya nos, ya nos trajó. No, yo le quería decir a ti, porque muchas gracias por el tiempo que estuvo con... Gracias, gracias, porque me voy a estar aquí en tu casa. Te agradezco mucho. Gracias, porque se me va a echar de la mano y todo otro día. Yo no tenía donde ir, siempre... Me dijo que me viniera hacia la cárcel. Tuve mucho tiempo aquí. Y me agradezco más tarde, pero sí. Igual, ayer también me agradezco mucho. Gracias por siempre, no dejando el sol a nuestro lugar. Vivíamos allá en nuestra casita, en la casa de lámina, igual ahí estábamos los tres. Y después se le hizo su cárcel y nunca me dijo, mira, el cárcel es lámina. También me dijo, incluso ahorita que... Me necesito a mi hijo, si quieres, traerla para acá, mi hijo, pero... Pero me la lleve para allá de una vez, sí. Muchas gracias. Ahí estamos acá. Creo que ahí siempre vamos a estar nosotros. Pásen lo que pasen. Siempre vamos a estar ahí unidos nosotros. Y van allá, muchas gracias. Por favor, que me hiciste también en tu casa. Muchas gracias a todos también. Y pues... Llegó el momento, pues... Cada uno tiene que hacer su vida, su casa y todo donde está. Y vamos también. También vamos a hacer pantalla. Que de pequeño estábamos juntos. Se puede decir que cuando nacimos, porque siempre vivíamos en la misma casa y todo. Y cuando ya no estuvieron los papás, pues... Y gracias a Dios, se pudo de otra casa, ¿no? Y lo primero que estaba pensando yo era aquel también, porque era pequeño. Y para quedarse allá, no, tampoco. Como dije, se viniera por acá. Y hasta ahorita le estaba llenando todavía de que... Ya que no se ha terminado su casa, ¿qué se venía para acá? Y tomó el coso en ella, ¿no? No había problema, nada. Pero no es que se quería apartar, pero está bien, para que cada uno respeta sus decisiones. Sí, exacto. Y sí, y poco a poco se va a tener en su casa. Y van a estar más seguros también. Sí. Así que es lo que uno quiere, cuando uno se junta, pues estar solito. Estar solo. Y que estén contentos también. Que no hacen tan triste. Y aquí, pues, siempre puede venir. Y igual yo puedo llegar a donde él, donde él, donde no él. Ahí están las puertas abiertas. Gracias, Dios. Pues no tenemos el cuerpo en nadie. Ni pleitos, ni nadie. Todos los hermanos que somos, pues siempre nos llevamos bien. Cualquier cosa que hay, un problema o algo, siempre nos unimos para ver qué es lo que se puede hacer. Sí, sí. Y no dejarlo solito, porque a veces cuando hay problema y dejarlo solito, pues se decepciona uno. Y ahí cae el esfuerzo, porque cuando se levanta la vida, se puede quitar uno también. Y también, pues. Hay más... Más... Más apoyo. Más conjunto, más apoyo. Ya te ayudan bastante con él también. Que ahí sí que... Que se va a ir para su casita, pues. También. ¿Qué? Igual, 21 años que estuvimos juntos, 21 años. Ajá, 21 años. 21 años. Convivieron juntos y pues... Como digo, esta es la etapa de la vida, pa. Que cuando ya uno ya está más grande, pues se aparta. Hasta de sus papás, hermanos, de todo, ¿verdad? Hace su propia vida uno. Sí, y así como uno, pues, como se juntan con los esposos, primero se junta uno sin hijos, sin nada. Al final se queda igual también, porque los hijos se van. Igual, sí. Solo es un momento donde están los hijos ahí con los papás. De pequeño, de pequeño, donde tienen que cuidarlos, de los crecer. Y todo, ya de una edad de 18, 19, ya. Ya empiezan a buscar sus novias. Ya empiezan a buscar dónde irse. Y al final se quedan sin nada otra vez. Sí. Así como se juntan, así les queda al final. Sí, exacto. Sí, también de mi parte, pues, de mi persona, quería agradecerle mucho a Dayana, porque, pues, ella en sí siempre, bella yo, que apoyaba bastante a Isaías. Y Dios, pues, la bendiga, ¿verdad? Que siempre me han estado apoyando. He sentido el apoyo de todos, ¿sabes? Y que, pues, en la familia me he sentido bien. Y que Dios también siga bendiciendo a su familia de ellos, ¿verdad? Ya que, pues, están acá. Y seguir luchando, va. Y gracias por sus palabras también, que siempre nos están apoyando. Y, pues, también siente uno esas ganas de salir adelante, porque de la familia uno unida, ¿verdad? Y con ese recibimiento, pues, se siente uno cómodo, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y que muchas gracias. Y que cuando quiera, pues, igual puede llegar allá, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ahí sí que... Y con eso, pues, todos ellos aquí, allá también trabajan, allá, hasta compañía quisiera ayudar a mis hermanos, pero ellos ya tienen, pues, cálmate. Ah, sí, exacto. Y para allá podemos ir a hacer una comida o algo. Sí, convivir con la familia, pues. Sí, a cenar, ¿verdad? O sea, o sea, no tenga tiempo. Ajá. Sí, cena. Porque desde día, pues, casi quien está trabajando, ¿verdad? Estábamos grabando todos y casi como que no hay tiempo. O a menos que sea un domingo. A menos que sea un domingo. Ahí sí puede ser su desayuno, almuerzo, cena, lo que ustedes quieran. Pero ya entre semanas sí no se puede. Ya solo sería la cena. Sí, ¿verdad? Está bueno. Hay que sacar un poquito de tu pelo, ¿entro? Está bueno, entonces, de que ahí está, pues. Fue un largo tiempo donde Isa y Mateo convivieron bastante, ¿verdad? Ellos estuvieron apoyándose ahí entre los dos. Y, pues, a Isa ya se está bien agradecido, ¿verdad? Ya están sacando ropero. Ella también, dice. Se chivió, se chivió. Mi mamá, ¿verdad? ¿Qué pasa el recado que no se chivió? Se chivió. Ah, yo soy valiente, dijo. ¿Qué mamá? ¿Te chivió? No, dice. ¿Te chivió? No, dice. No. Vaya, sí, va a quedar bien vacío esto. Miren, miren. Pero más espacio también para acá. Sí, hay más espacio. Aquí puedes sacar el ropero, ponerlo acá. Tu camita de la llame acá. Y ellos solitos allá. No, no podemos aclararlo todavía porque él está chiquita todavía. Ah, sí, ahora se podría caer también. Ya que tengo un sueño más, sí. Ella ya está así separadita. O en vez también se queda así con los papás porque él le da mía. Sí, ahí ya. Ahí sí la debo comprar en su casa y todo lo de eso. Sí, ahí está. Está la llame, ¿ve? Bien combinada, bien lucida. Anda ahí, ahí, ¿ve? Su short con zapatos. Ella. Y él puede poner sus zapatos. Ya. Ah, sí. Como pueden hacer los zapatos así con cintas porque los granos son los de solo de pegar. Sí. 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 Es cierto, vaya ahí pues. Y ya van a estar montando lo que son el ropero. Sí. Ya van a estar montando lo que es el ropero, ¿verdad? Y pues ya se va a ir a dejar para allá. Y pues así voy a dar un pequeño enfoque. Miren, miren, solo está el ropero de acá. La tele. ¿Para qué se va a quedar aquí? Para, mira, te lo dice. Ahí, pues, ¿sabes? Tienes bastante cachazos chivas también. Sí. Ajá. Ahora este sí se va con su pinta. Ah, este sí. Ahora. Porque es bastante ropa. Pero digo yo, ¿qué hago con este? ¿Aguanta aquí todavía? ¿Cuál? Esto es bueno porque algún día el pienso yo te la voy a hacer más porque le gusta su. ¿Su estilo? Es que es bien lucivo. ¿Es lujoso? Sí. Ajá. Tiene pinta de lujoso. Sí. Bueno, ¿no? Se mira de esos finos, pero... ¿Ahí? Pero lo fino como que casi no. No, ese lo barato. Lo barato sale caro. No, lo caro sale. Lo barato sale barato. Y lo barato te sale caro. Sí, porque estos valen caros y miren, ¿ve? No, esto no me costó tan caro. No. ¿Cuánto? Como dos mil doscientos. O sea, en el sentido de que sí es mucho pinto, ¿verdad? Pero... O sea, sí decirle seis mil doscientos. Lo que sí valen más caros son estos, ¿ve? Pero estos aguantan más. Por la calidad. Ajá. Ahora, por ejemplo, este... Esta vez es el... Ajá. O si no, lo puedes meter en algún parco, y no te haga tanto. Vaya, entonces, ahí está. Y ya continuamos. Ajá.